Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer los limones rellenos de sorbete de limón son agua, azúcar, huevos y limones. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar los limones. Para ello cortamos la tapa del limón que guardaremos y con ayuda de una cuchara sacamos el relleno y lo colamos. Nos tiene que quedar limpio pero sin llegar al fondo, si no la mezcla se saldrá. Cuando los hayamos vaciado todos los colamos para obtener su zumo. Ponemos un cazo al fuego y añadimos 200 gramos de azúcar y 250 ml de agua y lo dejamos reducir a temperatura baja. Cuando tengamos un almíbar ligero retiramos del fuego, añadimos el zumo de los limones, mezclamos y dejamos en el congelador. Montamos dos claras a punto de nieve y cuando la mezcla esté a medio congelar añadimos las claras y llevamos al congelador. Vamos a cortar la parte de abajo con cuidado de no cortar demasiado para poder apoyar el limón. Cuando la mezcla tenga consistencia y tenga este color, rellenamos los limones y tapamos. Cubrimos con papel film y lo congelamos de nuevo. Y ya tenemos nuestros limones rellenos. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!